Vamos todos a cantar a Dios porque Él ha sido bueno Me ha dado a mi mami, me ha dado a mi papi, me ha dado amiguitos y juguetes también Vamos todos a cantar a Dios porque Él ha sido bueno Me ha dado alegría, me ha dado un sorriso y me ha llenado de su gozo también Hay que cantar a Dios, hay que alabar a Dios, unidos cantemos a una voz Hay que cantar a Dios, hay que alabar a Dios, unidos cantemos a una voz Porque Él ha sido bueno y nunca me deja solo Me siento tan feliz alabándole a Él Porque Él ha sido bueno y nunca me deja solo Me siento tan feliz alabándole a Él Vamos todos a cantar a Dios porque Él ha sido bueno Me ha dado a mi mami, me ha dado a mi papi, me ha dado amiguitos y juguetes también Vamos todos a cantar a Dios porque Él ha sido bueno Me ha dado alegría, me ha dado una sonrisa y me ha llenado de su gozo también Hay que cantar a Dios, hay que alabar a Dios, unidos cantemos a una voz Hay que cantar a Dios, hay que alabar a Dios, unidos cantemos a una voz Porque Él ha sido bueno y nunca me deja solo Me siento tan feliz alabándole a Él Porque Él ha sido bueno y nunca me deja solo Me siento tan feliz alabándole a Él Me siento tan feliz alabándole a Él Me siento tan feliz alabándole a Él Me siento tan feliz alabándole a Él